Bateado es una danza de la subegorte que se baila en la mano. El entrebaile se abre el medio paso del zapateo. Bateó, dijo un zapato, ¿quién me puede acompañar? Con fuerte grito el otro zapato, oye bueno amigo, no te puedo acompañar. Mejor invitamos al segundo A a zapatear. Gracias. 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 Gracias.